Esto es México Informa. Porque está marcando progresivamente, cuando es una ley antigua, los transitorios son desmesurados y contradictorios, hasta los aparatos se sonrojan. Y bueno, ahí Dolores Padierna le cierra el micrófono porque se da cuenta que está encendido. Esto es referente a que se llegó a un acuerdo durante la reunión de la Junta de Coordinación Política con 309 votos a favor, 115 en contra. La Cámara de Diputados aprobó en lo general y particular la reforma de la Ley Orgánica del Congreso con la que la rotación de la Mesa Directiva cambiaría cada seis meses y entraría en vigor el próximo año legislativo. El uso de la palabra de Mario Delgado, coordinador de la banca de Morena, expuso que se trata de una reforma de cinco artículos transitorios y la adenda o adición de la Ley Orgánica por porciones normativas. Además, se incorpora a la iniciativa firmada por todos los partidos políticos menos el PAN, explicó Delgado, añadió que se llegó a un acuerdo durante la reunión de la Junta de Coordinación Política Jucopo. Y es que la actual Mesa Directiva que cabeza Porfirio Muñoz Ledo, el cual pues vimos que renunció el día de ayer a través de su cuenta de Twitter, pues dejaba este mal sabor de boca para mucha gente, sobre todo de Morena. Vimos también a Noroña muy enojado e incluso contradecir al presidente Andrés Manuel López Obrador. Y es que la propuesta de que Laura Angélica Rojas presida la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados fue rechazada luego de la renuncia de Porfirio Muñoz Ledo, que dejará de ser presidente de la Cámara de Diputados este 5 de septiembre. La propuesta ubica a Rojas Hernández como presidenta de la Mesa Directiva y en las tres vicepresidencias a Dolores Padierna Luna, de Morena, Ricardo Villarreal, del Partido Acción Nacional y Dulce María Sauri, de Elpri. Tras la votación en la bancada de Morena, se presentaron algunas risas y muestras de celebración, con gritos ante lo cual el presidente directivo Porfirio Muñoz Ledo les dijo, tranquilos que esto no es una montaña rusa. Y ese es el Twitter que emitió la Cámara de Diputados hace apenas una hora. La Mesa Directiva levanta la sesión del 3 de septiembre y cita para la siguiente el día de mañana, jueves 5 de septiembre, a las 11 horas. Mi nombre es Filippo Beltrán, estaremos al pendiente de lo que pasa en la Cámara de Diputados. Recuerda que un México informado siempre es un México mejor. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!